¿Cómo cambiaría tu vida si consiguieras el trabajo de tus sueños? Rodeado por un ambiente inspirador, que te apoya y con la misión de ayudar a las personas de una manera que te llena de sentido y pasión y que además te ofrece un propósito. Seamos sinceros, la mayoría de la gente vive en algo parecido a una trampa de tiempo, una lucha constante para terminar la mayor cantidad de tareas posible, tras lo cual terminar sin tiempo para ti y para lo que quieres hacer. ¿Qué pasaría si pudieras asociarte con una empresa como un empresario de la salud en la que pudieras ayudar a la gente a mejorar su salud y bienestar? Zinfino es una sociedad anónima que cotiza la bolsa First North Nasdaq en Suecia y que ha logrado una trayectoria impresionante desde sus inicios en el año 2005 con un crecimiento de dos dígitos. En la actualidad, Zinfino atiende a sus clientes de toda Europa y de América del Norte con orgullo. Todo el mundo está de acuerdo en que consumir pescado es saludable. Unos niveles mayores de Omega 3 favorecen el corazón, el funcionamiento óptimo del cerebro y el sistema inmunitario, así como otras muchas funciones esenciales del cuerpo. Organizaciones sanitarias, gobiernos y científicos de todo el mundo están de acuerdo en que debes añadir un suplemento de Omega 3 a tu dieta para lograr una salud óptima. Después de haber analizado cientos de miles de resultados de Balance Test, Zinfino ha comprobado que no consumimos cantidades suficientes de grasas Omega 3 y que además consumimos demasiado Omega 6. Este desequilibrio ha alcanzado la categoría de pandemia. De hecho, el 95% de la población consume demasiado Omega 6 y al mismo tiempo no consume cantidades suficientes de Omega 3. Se puede relacionar tanto la carencia de Omega 3 como la abundancia de Omega 6 con la salud física y mental, lo que se traduce en costes sanitarios que ascienden a millones de euros. Nuestro producto principal es el concepto Balance Health. Es mucho más eficiente que el Omega 3 normal gracias a su elevado contenido en polifenoles de oliva y vitamina D. Además, ofrecemos una amplia gama de productos de última generación basados en la nueva ciencia de la fármaco-nutrición. Piénsalo, compartimos un producto que todo el mundo necesita y que va a mejorar tu salud y la de tu cliente. Nuestra prueba va a demostrar la eficiencia del producto en sólo 120 días. Si la primera prueba muestra que te encuentras en equilibrio, te devolvemos el dinero. Me emocioné cuando me enteré de que podía recibir mis productos sin pagar nada. Funciona de la siguiente manera. Realicé mi pedido de Balance Oil y después ayudé a mi mejor amiga Linda, mi compañero de trabajo Andrés, mi vecina Carla y mi madre a hacer los suyos. De esta forma, recibí mi producto gratis. Todos los clientes de Ciencino pueden recibir productos sin tener que pagar haciendo lo mismo. Consigue 4 clientes y recibirás tu producto gratis cada mes. Tus clientes personales te permitirán obtener comisiones por las ventas directas, un ingreso residual y productos gratuitos. Además de las ventas de tu equipo, conseguirás un bono inicial y un ingreso residual adicional. Además, tu equipo también podrá conseguir productos de forma gratuita. Es muy divertido. Formar parte de un negocio que contribuye al bienestar de la gente ofrece un enorme potencial. Ciencino se está expandiendo a nivel mundial y te invitamos a formar parte de esta aventura. Imagina el día que tengas 20 miembros en tu equipo, cada uno con 25 clientes. Dentro de poco tendrás miles de clientes en tu equipo. Has pagado tu deuda y dedicas más tiempo a la familia. Además, a medida que crecen tus ingresos, consigues viajes repletos de aventuras, el coche de tus sueños y una carrera profesional que te aporta un significado, una pasión y un propósito a tu vida. Y por encima de todo, habrás dado a miles de personas la posibilidad de mejorar su salud al lograr el equilibrio. La mejor parte no es lo que estás haciendo, sino la persona en la que te estás convirtiendo a medida que recorres este camino. Ciencino. Inspire Change in Life.